Hey yo, yo voy por el nombre Licho MC Cassidy, The Hot Music, testimonio de la calle, directamente de la mansión Vigabana, Venezuela, San Juan, Puerto Rico. Les presento, esto es una canción de barrio, los dioses que nunca mueren, rompe cuello, man. Se viene el barrio, un drink, un CD pa' que ellos brinques, haciendo hip hop, partiendo lento, el gremio nos gasta en banda pa' lo que el club no existe, haciendo hip hop, partiendo lento, un team de modín con fin de dejarte sin, una respuesta pa' la baba que no escribe, haciendo hip hop, partiendo lento, dando flash en canadá, con letras, con voz de mando, haciendo vidi pa' el cielo, las hojas de abierto, manager, y díganle que se inventó una fleta, que cancelen todos los shows y que preparen las maletas, paguen las tarjetas, que me voy de viaje para el planeta, mientras me le montan rines nuevos a la cajoneta, yo vivo la vida que ustedes quieren hace rato, pero no se la coja, hay mucho drama en mi relato, poco tiempo en esto, causándoles mucho maltrado, la Mac Music quitándoles la comida del plato. De la corte, peor aún, desde María Castaña, tus patrañas ya no son factibles, con eso no engañan, longer family, profetas, siguen logrando sus maites, no es cuestión de liriqueo, no es cuestión de pantaletas, educando, ando, el movimiento no es para vestir, es pa' dejar políticos calvos como la Britney Spears. Ya aprendí la mecha, que la industria vea nuestra clase, a la loca parte un disco con tan solo ocho compases. Póndeme los pies sobre la tierra, escupo un rap que arrúo, ya te pido que mi lítica de calle, mi propio rumbo va a ser un dúo. Mi pensatilidad principal causa que ya escuñete el beat, simplemente lo que hago con el ángel es transcribir un hit. No perdí, me mantengo en el tiempo, no perdí así con el ring, yo soy un rapper de luz, bendecido por el supremo kick. Hey, es R-O-Y con el B-I-G, tómale a Pau, guapá, guapá, grabito a dormir. Hace un lao de nao que volvió el kill a más bucao, el gante más pesao, el que puso el cao a Thor Underground, el villano, el parte el rostro, el de los mil estilo, el Simón Bolívar que mueve estos títeres con hilo. Otra vez es el creep, era el que mucho se lo mama, pa' poder brillar y pa' poder tener más fama, ni para, ni sabía mierda lo que es drama, porque yo estoy haciendo morir con mi avance. Se vino el barrio, un drink, un CD pa' que nos brinque, haciendo hip hop, partiendo la intro, el gremio lo gasta en vana pa' lo que el club no existe, haciendo hip hop, partiendo la intro, un team de modín con fin de dejarte así, una respuesta pa' la baba que te escribe. Haciendo hip hop, partiendo la intro, dando clap en cada fin, tus letras con voz te mando, haciendo vidi, partiendo, la solo rapeando. Mi vida es un testimonio, lleno de muchos episodios, en la calle del demonio, todo esto está lleno de odio, pasando la página es la misma que tú no puedes ver. Regresé, otra vez, pero ni con una lupa, ustedes se pueden ver, yo sé que quieres sonar, pero no te ven por internet. El Prieto, pa' que vean rostro, pa' 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 que vean rostro. El testimonio se graba, pa' 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 el pandemonio, dando clases de manejo pa' que estos controlen su odio. Su bolo gana microbio, somos los de menos temporio, atestiguando en la calle, metiéndote un supositorio. Nosotros no me hacemos tiros, más bien te matamos pa' los torridos, con un puño arriba, no mames la cara, el fila de estas cuerdas de siete vecinos. Si no lo quieren, un chandre pa' nadie le quieren dar la vuelta a mi cabecita, vamos a llamar a esa cura para convertirse en el sortista. ¿Cuántos hablan que tienen metales, que tienen las bolas, pero no hacen nada? El FBI, mi clan, un malandro que solo comienza y después de la cara. Mejor te prepara, que yo Caracas y se vive en acción. Y volvo con, te tengo metido por una bala de español. Que yo pequeño, ya son tres años en los campeones. Juego vivo entre lacras en un malanteo caraqueño. Despierta el sueño, hazte más hombrecito y ponle peño. Que ese malandro no es el que brille más entre todos tus gremios. ¿Quién es el mundo de tanco? ¿Cuántos son los que tratan de quitarme el puesto? No hace falta muchachos, si quieren se acerquen y yo se los presto. Yo soy la máquina de rimas gráficas, que él apagará con lectura, tú la parás con sus frases mágicas. Sé que quieren que muera y que me dejen tirado en la acera, para así robarme a escalera y subirle al nivel que solo no llegan. Pero es una loquera, porque no creo que puedan igualar el poder de un suicida que viola a la musa desde su litera. Se pide el barrio, un drink, un CD, pa' que esos brinquen. Haciendo hip hop, partiendo lento. El gremio no gaste en vana pa' lo que el club no existe. Haciendo hip hop, partiendo lento. Un team de motín con fin de dejarte sin una respuesta pa' la baba que te escribe. Haciendo hip hop, partiendo lento. Dando rap en cada fin, con letras con voz te mando. Haciendo vida y partiendo, no solo rapeando. Cada vez que saco algo lloran como la Sayona, porque brillo más que los diamantes de Sierra Leona. Ahora me dicen Freddy Krueger cuando estoy en cualquier lao. Porque me he convertido en una pesadilla pa' todos estos rabiaos. Todos estos mariquitos están claros que jamás y nunca van a convertir conmigo. Regresón es un carro bomba pa' todos esos enemigos. Si yo no fuera el que pa'o, en la calle no se hablará de mí. Sé que lo tienes pensado, pero no me vas a rebalar el pipí. Guay con Gabilonia hará que pidas perdón. Cuervo por y por estar hablando cosas que no son. Dios me dio la bendición, yo soy una en un millón. Tú jamás podrás escalar hasta mi posición. Sigo dando rato de bueno pa' que no llores. Yo soy para donde me pare, pongo tu cara. Tú eres lo suficiente, me he maduro. A mi tanto, a todos los míos siento mi coro. Gabilonia sigue dando vela. Tu rap y tu hip como a mi sonfula. Yo voy solo a polo, parto de dos ola. La número uno de Venezuela. Si tienes miedo, andá y compraste un león. Dicen cerca y le temen a el payegón. Hay muchos que se mueren por un poco. Por cualquier falta o una paración. Voy derribando barreras y duro. Brujerías, esquizos, con furos. Caminando relajado y sin apuro. Porque sé que quieren que me lleven los amuros. Me toca cerrar con brocha y amante el tema del milenio. Asomando la punta de mi hierro sin tanto misterio. Esto sí es un imperio. La vidria callejera, de nuevo violando el beat. Sacando crías de instrumentos, solo lo hace B.I.G. Reunían los kilas en rima, socios, aquí no entran los mudas. Tu locura le damos la cura, juró por el burro de los cielos alturas. Se ven muy pequeñitos, pero no se desespere. Rimen pa' carajitos que los dioses nunca mueren. Se pide el barrio, un drink, un CD pa' que dos brinquen. Haciendo mejor, haciéndola y todo. El gremio no gasta en banda pa' lo que el club no existe. Haciendo mejor, haciéndola y todo. Un team de modín con fin de dejar de sin una respuesta pa' la mamá que te escribe. Haciendo mejor, haciéndola y todo. Dando la gengada, con letras, con voz de mando. Haciendo vida y partiéndola, solo rapeando. Una vez más les afirmo que rompimos la barrera del sonido. Yo, Big Havana, reuní a los MVP del Hip Hop venezolano. Gracias a cada uno de ellos por aportar su granito de arena. Llevando el nombre de Venezuela en lo más alto del podio. Estamos en otra galaxia. Tú sabes que es lo mejor de los memorios. ¡Suscríbete al canal!